He tomado la decisión de conformar el objetivo de crisis con las distintas áreas del gobierno introduceradas, más que nada para prevenir lo que es esta pandemia que está viviendo a nivel mundial y que hoy me está tocando a la Argentina, que nosotros sobre todo aquí en la provincia de Chagul, solo basta recordar lo que vivíamos hace poco más de un año con el tantavirus. La experiencia y el reconocimiento del Ministerio de Salud hoy también a nivel nacional, también eso prevalece en el momento de ser escuchados y de plantear cuáles son las situaciones y los protocolos de prevención que tenemos que estar tomando todos, absolutamente todos. Acá lo que estamos hablando es la responsabilidad social de todos y cada uno, por sobre todo de las personas que tuvieron que viaje y que han realizado al país, sea de Estados Unidos, de Europa, de Asia, que el Comité de Crisis me ha aconsejado, el cual le ha aceptado y por lo tanto se ha letrado una resolución en cual se van a suspender de forma temporaria en todo el territorio de la provincia los eventos de concurrencia masiva, ya sean organizados por el sector público o por el sector privado. El Comité, como les dije, está conformado por seguridad, producción, turismo, salud, educación, ciencias y tecnología, igual van a hacer un seguimiento detallado del Ministerio de Seguridad también, seguimiento detallado y lo van a tener informado por partes diarias que vamos a estar transmitiendo aproximadamente todos los días alrededor. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv y también nos ven en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Suscríbanse y hagan clic en la campanita. Muchas gracias por su atención, nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.